Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón, yo soy Char, continuamos con esta seriecilla de Earthfall Invasion, que nos ha ido bastante, bastante mal, pero bueno, o sea, que se le hace muchachos, el chiste es como que jugarlo y tratar de ganar al menos un par de vecescillas, ya vimos que si podemos, mientras mantengamos la calma, mientras nos mantengamos en equipo, mientras nos ayudemos los unos a los otros, podremos ganarlo, podremos ganar otra, que eso ya es mi target, ya es mi goal en este momento, ganar simplemente otra partida y ya me largo, me doy por bien servido, porque esto se está poniendo muy perro, Ay cabrón, de dónde están, dónde están muchachos, ay cabrón, ahí estás, pinche mono, Roy, qué pedo con el Roy, ven acá cabrón, pinche Roy, tenías problemas mi chavo, qué chingas, vámonos, oh rayos, oh, ahora sí como que tiene, pinche Roy, qué pedo, bájate de ahí cabrón, vámonos, vámonos, chingas, chingas, Roy, maldita, acá estamos, ay, pinche Roy, ahorita nos alcanzas, vamos a ver qué pedo, uy, ahí se escuchan, ahí se escuchan, están cerca, Ay, hijo de su madre, ahorita me siento muy chingón, porque es uno, y viene hacia mí, pero, mira, ahí viene otro, pero después, hijo, uh, 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 ey, ey, aguanten, aguanten, estoy cambiando armitas, ya saben que se pone bueno esto, se pone intenso, Mira, ahí están esas cabrones asomándose, ya vienes Roy, ese pinche Roy ya me preocupó, ya me preocupó, muchachos, Roy está muy lejos, guado, 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 pocho, ahí voy a desmadre, Ay, cabrón, me botó la chingada Hijo de su madre Como que me metieron al desmadre a fuerza, eh Aunque no quisiera, dijeron, vale, cabrón No te metes aquí a echar desmadre No, 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 no Aguante, no aguante, no aguante, no aguante Estoy cargando, chavos Me queman sus días Venga, 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 agarren algo, agarren algo Ah, ah Hasta que te dignas, pinche roya A venir, cabrón Chinga No me importa, acá hay una pinche invasión Tú pertenes al equipo y va a ser lo que el equipo haga, cabrón Chinga No me vas a enojar, cabrón, que sí, sí Me pongo loco, eh Aguante, no aguante Ya, 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 tampoco se emocionen Somos un equipo Vamos a lograrlo ¿Un qué? ¿Un qué? Espérate, espérate que luego ya sabes que soy este clientazo del otro cabrón Me ando cuidando las espaldas, mis amigos Me ando cuidando todo Esos cabrón están muy locos Están muy locos A ver, a ver ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién viene? ¿Qué hace? Tranquilos, tranquilos Estamos manejando bien la situación, muchachos Estamos manejando todo bien, eh No, 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 no Vitos, puercas y asquerosas intenciones A ver, ¿qué es esto? Ah, la madre, esta está bien bonita También esta, ¿por qué no? Esta está bien hermosa, muchachos Esta, esta arma, o sea Si hay un pinche premio para las armas Y que dicen, wey, y el ganador es para esta arma Esta es la chingona ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero es una pinche lanzagranadas Muchachos, ¿para dónde jalamos? A ver, tenemos que entrar por ahí Digo, aquí, tenemos que entrar Entonces es de este lado, muchachos Yo hoy tengo un presentimiento Entonces, sí, esta arma ganaría un premio fácilmente Dirían como que tranza El arma del año es Esta madre, ¿cómo no? Espérate, espérate ¡Bum! ¡Eso madre! ¿Ya vieron, muchachos? No quiero gastar una bala en ellos Vengase, vengase Ya ando chido, ya ando chido A ver, mira, aquí Mira, ya vi Creo que es Ah, no Pensé que era esa madre el Whiplash Nel, nel, nel Vámonos, Jonah Confía en ti, cabrón A ver, ¿dónde estás, pinche Whiplash? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Díganme, hijos de su pinche madre Me lo quiero chingar, cabrón ¡Al hijo de tu madre! Muere, asquerosidad Feliz Navidad, inmundo animal Y feliz año nuevo No te la esperabas Chad, ¿uno? Whiplash Zero Vámonos ya, muchachos, vénganse Uy, uy, uy Qué mucha madre Sabía, sabía Ah, shit, me las comí todas ¡Ah! Falta Falta de madre Es muy chingón, amigo De verdad, de verdad Vénganse, chavos Chavos ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¿Me p*** el teletransportaste a tu asqueroso mundo? ¡Ah, cabrón, cabrón! ¡Mucho calamardo, pestoso! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ay, con mucha madre! ¡Muérete! ¡Muérete, puerco! Ay, sí, ya me subo No, me subo Ay, no, se me está partiendo mi madre Tiene el arma del año Si la tengo ¿Cómo la ves? La voy a guardar Ya vi que me tienen envidia Con mi arma Acabamos ¿Qué pasó? Pinche DJ se murió también Dale, no le di ninguna Qué pinche vergüenza ¿Qué? ¿Hay un qué? ¿Hay un qué? ¿Qué? No puedo recargar mi serenita ¿Dónde está? ¿Dónde está el cerebrín? ¡Cerebrín! Mr. Cerebrín ¡Oh, ching! ¿Vas a tomar el cerebrín? Como que todos los demás Venían atrás de él Así como de ¡Wey! ¡Ja, ja! ¡Vas a morir! Aguanta, aguanta, aguanta Ahí alguien me dio Me dolió mi espaldita Pero no Cerebrín ¡Fue! Ahí viene un cabrón Ahí arriba Estoy un perro ¡Vájate de ahí! Eso Si juegas tan alto Te vas a lastimar, hijo Te vas a lastimar Ahí, muchachos Vamos a entrar Subanse Aquí nos vamos a Rifar unos buenos chingados Me da un poco de miedo Porque Pues vamos a estar Encerradillos, ¿verdad? Y eso Nunca es bueno ¡Vale, que son de terror! ¡Se llevaron balas, hijo! A ver, ahí hay otro Espérate de una vez Ahí está Adiós, piernita Adiós, piernibrips Mientras nos podemos A quitar más A la distancia Mejor, ¿eh? Porque no ¿Ya vienen acá? Ah, venga, venga Es que yo dije Que no estaban, muchachos No es que tenga Mucho miedo, ¿verdad? Pero bueno O sea Ustedes me conocen Soy nervioso, muchachos Soy nervoso ¡Ah, la madre! Por lo que ustedes brillan En la oscuridad, ¿verdad? Eso es todo Pinche yona Chingada madre Te estás Convirtiendo Bueno, estás como que Candidateándote Para mi mejor amigo ¿Eh, carnal? Ah, chica Prendí a esta madre ¡Ah, qué hice! ¡Wow! Hoy es lo mejor De la historia, ¿eh? ¡Wow! ¡Mogado con el licuado! Me estoy diciendo ¡Oye, qué buena granada! Me la voy a guardar ahorita, ¿eh? ¿A dónde? Vámonos Aquí suena feo, muchachos Un cabrón Aguas, madre Aguas con el sapper Aguas con el sapper Aguas con lo que se viene No, no, no Aguanten, aguanten Aguanten Oigan Lo dio eso Arriba, arriba, arriba ¡Uf! Este ya cayó un martito Aquí debe de haber algo, ¿no? Vamos a ver ¡Oh! Falsa alarma Debemos entrar, muchachos Si quieren un hacha Ahí, agarrenla Nada, no me importa Aguado, aguado Que aquí escucho voces ¡Hola, muchachos! Ese güey esquivó Todos mis pinches balazos, ¿eh? Hay que agarrarlos de sorpresa Porque están bien cabrones Estos sonidos, ¿eh? ¿A dónde era? ¡Uh! 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 Vertebra, pero... ¡Uy, cabrón! Pensé que habías volado a la cabeza, hijo ¿Es para allá? Ah, la voy a montar Ah, pero es... Ah, está bien ¿Quién? Ah, yo me rifo Yo me rifo ¿Cómo? ¡Ah! Aguas, aguas ¡Ah, hijo de tu pinche madre! ¡Uy, yo como perdió contra mí el cabrón! ¡Hijo! Es que es allá, muchachos Vamos a ponerla por acá, ¿no? Ya, sí, sí ¡Ay, qué pinche asco! ¡Bájatela ahí! ¡Ahí! A ver... ¡Ay, por su madre le volví el... ¿Ya? ¡Oh, pinche zapper! ¡Ya, chinga! ¡Ya, me va a caer aquí ya! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Me hizo enojar ese bastardo ¿Os querés? A ver, quítense ya Quítense ya Me largo de aquí Huele horrible Me largo, muchachos Me largo ¿Estás detrás de ti, Roy, chinga? ¿Estás haciendo tu chamba? ¡Maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, por allá arriba! ¡Qué tonto, qué tonto, muchachos! ¡Ahora sí, maldita sea! Es que era de este lado Es que era de este lado Me deja llevarme la otra armita Por si... ¡Ah, bendita sea el señor! ¡Oh, Dios mío! Ya has venido en mi rescate, muchachos Voy a poner esta madre Porque nos va a ir mal aquí, seguramente ¿Hay otra pinche entrada? Sí, cómo no, muchachos Nos iban a atorar bien feo Chínganle ahí otra de este lado ¡Aguanten, aguanten! ¡Chingadera! ¡Chingadera! ¡Tengo que salir, muchachos! ¡Tengo que salir! ¡Muchanme un parito! ¡Ahora sí! ¡Ahorita sea! ¡Ay, qué chingadera! ¡Muchanme un parito! ¡Ahí está, Sauriín! ¡Cerebrín, Sauriín! ¡Sal a jugar, Sauriín! ¡Ahora sí, Sauriín! ¡Ay, cabrón! ¡Tengo que salir, muchachos! ¡Tengo que salir! ¡Chemparo! ¡Chemparo! ¡Hijos de su madre! ¡Va a llegar de ese lado! ¡Ay! ¿Dónde tengo que ir? ¿A poco tengo que ir de este lado? ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Pues yo sigo a Roy! ¡Roy, amigo! ¡Maldita sea que es un Cresher! ¡No, mami! ¡Que esta madre nos va a... ¡A la madre! ¡Siento que vamos a valer! ¡Madre mía! ¡Fuego! ¡Fuego por mis porquerías! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Qué chingaos! ¡Venga, Roy! ¿Dónde estás, amigo? ¡Roy, te necesito, muchacho! ¡También, chingaos! ¡Sálvalos, muchachos! ¡Sálvalo! Viviendo a Jonas, ¿no? ¡Machos! Ese güey sí lo dejamos solito ¡Y Dani, no sé dónde carajos quedó! ¡Váñense a curar, perrines! ¡Y regresamos! ¡Porque sí va a estar cabrón! ¡Ay, yo me meto primero antes de que el pinche yona que está en estado de coma prácticamente! ¡Yo me metí! ¡Me valió más! ¿Para qué chingar, no? ¿Para qué le jugamos al chingón? Sí, entonces vamos a hacer lo mismo ¡Vámonos! ¡Cuérdate aquí, güey! A ver ¡Ay, es que mi arma es muy hermosa! ¡Qué chingón! ¿Dónde está Dani? ¡Ve a curarte, carnal! ¡Que se va a poner feo! ¡Eso, papu! ¡Eso, papu! Necesito más de estas ¡Uh! ¡Venga! ¡Esto está cabrón! ¿Dónde están, perros? ¿Dónde están, perros? ¡Cabrón! ¡Estáme aquí adentro, va! ¡Órale, perros! ¡Órale, chingasumadre! ¡Ay, como mil! ¡Ay, cabrón! ¡No sé por qué me metí! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Órale! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy metiendo una balita! ¡Órale! ¡Adiós! ¡Adiós, muchachos! ¡Aguanten ahí! ¡Aguanten, aguanten! ¡Aguanten eso en un momento! ¡Órale, órale! A ver, cabrón ¡Aguanta, chingasumadre! ¡Orale, cabrón! ¡Estaban encerrados como... ¡Pinche ratas, cabrón! ¡Venga! ¡Me pune tú atrás, güey! ¡Eh, lo que sea, rápido! ¡Pero no! ¡Pinche, güey, placer! ¡Ole, perro! ¡Tres a cero, chingasumadre! ¡Tres, güey, placer! ¡Estoy dominando a esos cabrones! ¡Ole, pón de pinche pasto! ¡Son un chingo! ¡Hijos de su madre! ¡Ale, ole, perros! ¡Ahorita te pones a cargar, chingado! ¡Échense otra, échense otra! ¡Hijos de su madre! ¡Oh, no, ma! ¡Qué pinche asco! ¡Qué tranza! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Supongo que tengo que pagar esa madre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Sí aguanto, sí aguanto, sí aguanto, sí aguanto, no! ¡Sí aguanto, sí aguanto, sí aguanto! ¡Órale, hijos de su madre! ¡No seas mamá, no! ¡Güey! ¡Qué tonto me vi! ¡Me vi lo más tonto de la historia! ¡Gracias, John! ¡Gracias! ¡Aguanté como un campeón! Pero la verdad, sí, la calabecé mucho en no, en no cargar, en no cargar, qué pinche asco. Vayan por ahí, güey, bueno, ahorita que se disipe la pinche pesticidad, vamos, ¿vale? ¡Hijo de tu madre! ¡Dani, aguanta ahí, fúmatelo un rato, carnal! ¡Uy, pues es que cayeron como, como ratas, amigos! Tranquilos, tranquilos, estoy curando, estoy alerta. ¿Están al tiro ustedes, muchachos? ¡Roy, andas medio madreadón, eh! Tenemos que irnos, muchachos, tenemos que irnos, es para arriba. ¡Ay, Dios de mi vida! A ver qué chingados hay por aquí, muchachos. ¡Qué ánimo! ¿Cómo chingados llegamos arriba? ¿Me pueden decir, muchachos? ¿Me pueden decir? ¡Rayos! Mi corazón está como el... Es que me estoy muriendo también, güey. A ver. Es que me estoy muriendo... Bueno, ya... Bueno, ya ni pedo, ahí voy, ya voy, ya sé dónde es, ya sé dónde es. ¡Uh! Me pongo nervioso, me pongo nervioso. Vamos a ver, vamos a ver. Ya nos dijeron que es para acá. A 27 metritos. ¿Qué onda, Roy? ¿No echarle ganas o qué eso? ¡A la madre! ¿Podemos ir para allá o... ¿Está cerrado? Bueno, sí, maldita sea. Tenemos que hacer un salto, un salto, ¡locochón! ¡Eso! ¡Chinga, madre! ¡Ey, ey, ey! Ok. Sí, suena el... ¡Hijo de mí! No, pero ¿dónde estás, cabrón? ¡Muchachos! ¿Dónde estás? Está muy raro. Aquí te sean. ¡Hijo de tu bicho, madre! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! No me sales con jaladas, perro ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Estás a tu manita? ¡Al lado! ¡Muéstrate, hijo de mi chocolada! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me di en mi madre! ¡No seas toco! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No sé qué estoy haciendo, muchachos! ¡Me está haciendo el héroe! ¡Oh, rayos! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Venga, ¿dónde estás, perro? ¿Dónde estás? ¡Me caí, muchachos! ¡No, pero si estoy cubierto, cabrón! ¡Hijo de la chingada! ¡Maldita seas, perro! ¿Y ahora? ¿Otra vez arriba? ¡Venga, otra vez arriba! ¡Ven, te vengan, muchachos! Era de este lado, ¿no? ¡Un chinga! ¡Ya no sé dónde estoy! Es por acá Ya, tranquilos Recuperé la cordura ¡Tú la chingada! ¡Tú tu zapper, madre! ¡Madre, quítate! ¡Váganse, muchachos! ¡No se mueran, por favor! ¡Que aquí va a estar bien pinche perro, chingado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Fíjense! ¡Uf! ¡Es que estos hijos de su madre! ¡Ajá! ¡Sniper rifle aquí! ¡Ah, la madre! ¡Sí! ¡Ah, chinga, su madre! No soy bueno, pero venga Nos rifamos ¿Cómo no? ¡Venga! ¡Venga, muchachos! ¡Vamos a enseñarles de quién es este planeta! ¡Vuelvo a seguir! ¡Oh, la madre! Espérenme, ¿no? Es que aquí sí me va a cargar el payaso Con el sniper A ver si no se desaparece o algo así ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡No! ¡No! ¡No veo! ¡Tú también, cabrón! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! ¡Esperen, esperen, 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 esperen! ¡Ah! ¡Me está curando Jonas! ¡Mames, cabrón! ¡Te amo, cabrón! ¡Ya! ¡Ya! En este momento eres Jonas Has ascendido a mejor amigo, muchachos Roy Discúlpame Pero perdóname, ¿no? Es que sí está Mi cabrón Jonas Jonas está ganando El BV ¡Ay, con el tomado! Yo solo Recuerdo que lo he ganado Un par de Le he ayudado En un par de ocasiones No, no, no Porque sí, pero Se está ganando todo ¡El cielo! ¡El cielo está ganando! ¡Voy, voy, voy! ¡Cubran, muchachos, cubran! ¡Muy cargado! ¡Muy cargado! ¿Ahora para dónde? ¿Tengo que saltar? Ah, ¿puedo bajar? ¿Qué es eso? ¿Granadas? No, ya tengo una Ya tengo una ¡Uf, uf! Y recontra uf Muchachos, muchachos Vénganse Esto va a estar Perrísimo Aguante ¡Ya se viene el chido! Vamos a ver por dónde viene Por dónde viene, muchachos Tenemos que ganarle ¿Dónde? ¿Dónde? Suena Suena, suena Pero no la veo ¡Muy cargado, muchachos, hijo de la rechimelada! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Venga, la bandería de pinche lejos! ¡Guárdenlo ahí! ¡No, mamá! ¡Está en un chingo de miedo! ¡Me quedé sin hablar! ¡Me quedé! ¡No, mamá! ¡Lo mataron! ¡No, no, mamá! ¡Contra mí, no! ¡Ay, hijo de tu pinche! ¡Qué madre! ¡Ando jugando por un partidazo! ¡Soy Messi! ¡Soy Cristiano! ¡Soy quien sea! ¡Ah, qué perro que me decimos! ¡Hasta por atrás! ¡Hasta por atrás! ¡Vértebra! ¡No se me pasa, mi carnal! ¡Mucho madre! ¡Uh! ¡Uf! ¡Entré por ahí! ¡No, manches! ¡Hijo de su madre! ¡Aguanten, aguanten! ¡Ah, la basta! ¡Se me entumieron todas las manos! ¡Mi corazón! Voy a escuchar una pinche drogota por ser de cabrones ¿Es por aquí? No, es por acá entonces ¡Mierda! ¡No tengo balas, muchachos! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Sniper de aquí! ¡Venga, venga, muchachos! ¿Dónde? 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 ¡Ah, cabrón! ¡Detrás de nosotros! Es que también avisa mucho No explotan los tanquecitos porque siento que nos van a servir a los chiquillos ¡Carajo! Roy, no te mueras, cabrón ¿Pueden, pueden, muchachos? ¡Órale, hijo de mi madre! ¡Mira, vénganse para acá! ¡Aquí está el desm... Mira, aquí hay bañito por si necesitan Creo que es de este lado, muchachos Tengo demasiado miedo Buenas, buenas Vamos a destruir algo No sé qué Pongan las cosas Porque tenemos mucho miedo ¡Rápido, muchachos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Muévanse, rápido! ¡Ah, cabrón! ¡Nos están dando eso, mis muchachos! ¡Maturé! ¡Qué pedo! ¡Ah, se tengo un cabrón atrás! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Mucha culpa! ¡Water! ¡Ay, todavía te pones este cabrón encima! ¡Ya, güey! ¡No se muere este hijo de su madre! ¡No! ¡Estábamos tan cerca! ¡Dani! ¡Dani! ¡Venga, están todos vivos! ¡Están todos vivos! ¡Aguanten, aguanten! ¡No! ¡Roy! ¡No te hagas el héroe! ¡No quieras ser mi mejor amigo de nuevo! ¡No quieras escalarte el daño! ¡Ustedes lo tienen! ¡Ustedes lo tienen! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo aquí! ¡Desde aquí los... los... ¡Apollo, muchachos! ¡Dani! ¡Mames, dale a ese güey! ¡No! ¡Roy! ¡Por favor! ¡Te vas a morir, Dani! ¡Te vas a morir! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡No, no se murió! ¡Dale, dale! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡No te mueras, Dani! ¡No te mueras, cabrón! ¡Dani, no! ¡Jonah! ¡Todo está en tus asquerosas manos! ¡Digo, en tus santas manos! ¡Jonah! ¡Jonah! ¡No, no le juegues! ¡No le juegues, Jonah! ¡Oh! ¡Eres Dios, Jonah! ¡Gracias por el solid, friend! ¡Jonah! ¡Eres Dios, hermano! ¡Eres ser omnipotente, cabrón! ¡Roy tú también, güey! ¡La neta! ¡Pero Jonas, güey! ¿Viste cómo se rifó, güey? ¡No, mames! ¡Estábamos pero bien imbéciles, güey! ¡Si podíamos! ¡No, mames! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 muchachos! ¡Un aplauso para el amor y para ustedes también, güey! ¡No, mames! ¡Qué juegazos se aventaron ustedes, chingados! Y hace rato yo fui Messi Ustedes fueron el Barcelona de donde estaba Ronaldinho, güey ¡Ese pinche Barcelona que estaba cabronsísimo, güey! ¡Imagínense, imagínense! ¡Tama, me estoy muriendo, muchachos! ¡No les aseguro nada! Tengo demasiado, demasiado miedo Porque tengo un pinche soplido, güey Un pinche soplido y me muero Pero bueno, nos divertimos ¡Ay! Y ya dando, dando por vencido todo ¡Oh, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A la madre, muchachos! ¡Aguanten! A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Yo creo que aquí, güey ¡China su madre! Vamos a aprender, vamos a aprender Porque aquí está ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Ay, cabrón! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espérame tantito, aguántame tantito Porque necesito Espérame ¡Ah, me estás! ¡Dani, eres dios! Muchacha, ¿cómo estás? Déjame prender la luz, ¿no? Échame un parito y préndele, ¿no? ¡Eso, gracias! Vamos a tener mucho más de compañía Realmente, pero deje y deje Y desperdiciaste uno, Dani Bueno, eres dios, muy amigo Todos son dioses, muchachos Aquí somos un equipo Somos una familia, prácticamente Venga Allá vamos ¿Dónde está? Ya voy, ya voy, ya voy No se preocupen ¿Está arriba? Venga ¿Está arriba? Hay una barrera La pongo, ¿no? De una vez Por si las moscas, muchachos A veces que no van a ser Las de malas Y nos cargue el demonio, ¿no? Espérense Hijo de su madre Ahí está el puro A ver, muchachos Aquí se acaba esto Vamos a darle átomos ¡Vale, carnales! ¡Vale! La primera es que agarra esta madre ¿Dónde vienen, perros? ¿Dónde vienen? ¡Aguanten, aguanten! ¡Oye! ¡Dale tú, güey! ¡Dale tú! ¡Ay! ¡Ay! Un chingo de miedo Según yo tengo que estar El pendiente del frente Se calentó esta madre ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, cabrón! ¡Ya me dolió! ¡Ya me dolió! ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aguanten, aguanten! ¡China de su madre! ¿Dónde? ¡Ay, cabrón! ¡China de su madre! ¡Qué pinche pánico! ¡Me abundó, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, cabrón! ¿Qué hicieron? ¡Esperen, esperen! ¿Tenemos que ir acá? ¡Venga, muchachos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me ganó el pánico, muchachos! ¡Disculpense para disculpar! ¡No, no! ¡Ni madres, ni madres, ni madres! ¡No salten aquí, cabrón! ¡Está muy cerca, está muy cerca! ¡Es otra torreta! ¡Ponle ahí, chingos, madre! ¡Chíngales! ¡La puse muy lejos! ¡Es que esta no es automática! ¡Ay, me está acabando chingo el miedo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muchachos, vámonos bien! ¡Aguas, aguas! ¡Eso, pinche rojo! ¡Se vio la vida! ¡Guado, guado, 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 guado con el licuado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Písenle, muchachos, písenle! ¿Dónde? ¡Chinguazo mal! ¿Ya vieron los que vienen? ¡Ay, cómo es de su madre! ¡Échenme el paro atrás, cabrón! ¡Porque aquí no voy a poder defender! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ajitarme, pesta, pesta, pesta! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Jason! ¡Ya sabes que tú y yo somos hermanos ya, güey! ¡Ah, mira! ¡Venía un pinche whiplash o algo así, ¿no? ¡Muchachos! ¡Estoy muy nervioso! ¡Muy nervioso! ¡Guado, guado, 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 guado! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Me fumo tantito! ¡Me fumo tantito! ¡Siempre y cuanto sea por mis amigos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Viertebra! ¡Amigos! ¡Por favor, vengen! ¡Me iba a su madre! ¿Dónde está? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Vamos a la van, güey! ¡Ay, no seas mamón! ¡Allá está la van! ¡Este güey no se va a morir hasta que lo... ¡Digo, este güey no se va a cansar! ¡Ay, pero agua! ¡Vamos, aguas, 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 aguas! ¡Mamés! ¡Me explotó este tifo de su piso de su madre en la cara! ¡Allá abajo hay curación, muchachos! ¡Aguanten, aguanten! ¡Puta, man! ¡Jonas! ¡¿Dónde estás, cabrón?! ¡Vamos, cabrón, 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 cabrón! ¡Ahhh, muere! ¡Ahhh! ¿Dónde estás tú? ¡No seas mamón! ¡Aguado, aguado, 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 aguado! ¡Maldita sea no tenemos! ¡Vamos a bajar, muchachos! ¡Vamos a bajar! ¡Hijos de su madre! ¡Nos estamos complicando un poco! ¡Pero Jonas sigue muerto! ¡No, no, 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 no! ¡No seas mamón! ¡Vamos para allá! ¡No seas mamón! ¡No mames! ¿Dónde estás, güey? ¡A la madre! ¡Ah, no, 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 no! ¡Hijo de su madre! ¡No tengo nada! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡No quiero morir, señor Stark! ¡No seas mamón! ¡No mames! ¡Dani, Dani! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos a curarnos, güey! ¡Vamos a curarnos, cabrón! ¡Balas bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡La droga, la droga, la droga, la droga! ¡Qué pinche! ¡Estoy bien nervioso, maldita sea! ¡Uf! ¡Droga, droga, 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 droga! ¡Vamos a ver, chica! ¡Órale, órale! ¡Puta, mi pinche! ¡Locochón! ¡Maldita sea! ¡Vente! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Dani! ¡Vente, ahorita salvamos a estos cabrones! ¡Puta! ¡Me llevo como cuatro horas aquí! ¿Por qué me ignoran? ¡No lo sé! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡No estás muerto, Jonas! ¡No estás muerto! ¡Hazgo mi paro, Dani! ¿No te curaste, cabrón? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Hijo de tu madre! ¡No seas mamón, Dani! ¡Dani! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me salvaste la vida! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Dani, te estaba mentando tu madre! ¡No te mueras, cabrón! ¡No te mueras, güey! ¡Dani, Dani! ¡No son eso! ¡No son eso de todos! ¡Hita madre! ¡Son un chingo! ¡No! ¡No! ¡Estoy a punto de morir, maldita sea! ¡No! ¡Lo haré por todos ustedes, muchachos! ¡Son mi familia! ¡Y si nos vamos todos! ¡Hijo de tu pinche, hermano! ¡No! ¡Tan cerca y tan lejos, maldita sea, muchachos! ¡Si ya está hasta aquí este video, considera suscribirte, respeta nuestro esfuerzo y dale like a este video! ¡Muy cerca, muy cerca! ¡Pero estuvo muy cabrón! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Bye! ¡ nasze hiirs! ¡Y si! ¡Suscríbete! ¡No!